¡Suscríbete! Así que, la escopeta se queda para después. Cuando ya esté un poco más tranquilo todo, ¿no? LOL ¿WTF? Maté uno atrás. Ah, no, está bien. ¡Más un tempo! LOL No, no, no. Me estaba intentando agachar, pero soy un poco vanco y no encontraba la tecla. Esas cosas pasan. Podemos subir al techo e intentar... Llevamos 4 kills, no está mal. Para hacer nuestro primer intento, no está nada mal. Llevo como una hora intentando grabar la partida. Estuve como 3 horas intentando grabar la de escopeta, perdón. Buena. Como más de una hora, yo diría, intentando grabar la de escopeta también. Y lamentablemente no fue posible por... Problemas de lag. Yo necesito que mis compañeros me ayuden. Porque si no... Bueno. Buena, la triple. Uff, si me hubiese tenido esa bala. Eso es otro kill. Eso es otro kill segurísimo. No, no. ¿En serio? ¿Así estamos hoy? LOL Hoy parece que tengo la espada caliente. Y no me refiero a la de matar de melee. Jejeje. Muerto. What? Hola. Aló. Aló. No, casi, 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 casi. No estuvo lejos ese disparo, así que... Muy contento. 12 kills, tenemos que hacer 30, así que... Seguimos intentando. Buena. El no-scope. Es importante practicar los no-scope también porque es una parte esencial del gameplay. En especial cuando se juega... No me gusta quedarme muy quieto. Es que acabo de ver a alguien aquí y lo quiero matar. Porque sé que ese es el que me va a matar cuando juegue. Nadie por allá saliendo. Epa. Uff, lo dejé a 10 de vida. Ahí tira no-scope. Está bien. Todos hacemos no-scope en este juego. Es bastante sencillo. Tampoco es un... Tampoco es un logro muy, 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 muy... Aparentemente hay alguien. What? What? Hola? No me digas que volvió el lag, por favor. No me digas que volvió el lag. No me digas que volvió el lag. Por favor, bendito no. Por favor, no. Que estaba jugando de lo más bien. Estaba muy tranquilo. No. Estamos bien. Ok. Uff, gracias, gracias. Me salvaste ahí, pero muchísimo. A ver. Lo que me dio. Ok. Ok. Enemigos por aquí. No. Ok. Casi, casi le doy. No funcionó como quería, pero bueno. Buena. Muerto. A ver dónde hay más enemigos. Enemigos, 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 enemigos. Tengo que matarlos rápido, porque esto es un lugar en donde puede salir una o dos veces y ya. Se viene para acá, de hecho. Muerto. Muerto. Bueno, 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 bueno. El Yomo está repartiendo el calor. Es importante. Ok. Los enemigos vienen de este lado, parece. Wtf. No fueron muchos tiros que me dieron. O me intentaron dar. Por aquí. Ahí está el señor que me está disparando. Aló, señor. Buenas, bienvenido. Epa. Muerto. Un buen disparo. Muerto. Muerto. Muy buena racha de disparos, sinceramente. Estoy muy orgulloso de cómo estoy disparando últimamente, así que. Buena esa. Eso es lo que necesito. Las asistencias de muerte. Eso es lo que necesito. Lo demás es un poco irrelevante, sinceramente. Porque después que... No voy a más a cuchillar. Me da cuchillo. A ver, alguien que esté en un techo. O cerca de un techo. Este está cerca, me puedo trocar aquí. No está mal, la verdad. Llevamos unos 22 kills. Tenemos que hacer 30. Creo que lo podemos hacer. Parece fácil, pero no lo es. Porque esta arma es un poco tosca. Y es un poco complicada. Pero también estoy intentando grabar el gameplay de Metro. Sé que hay mucha gente que les gustaría ver una partida. Uff, este es mejor que yo. Pero lo dejé a 10 de vida. Con suerte alguien le da un disparo. Lo mata. Y me dan la asistencia. Con suerte, digo. Claro está. Que es con mucha suerte. Muerto. Eso es parte importante de los kills. Es la rematada. Es ser capaz de rematar el golpe. No tan solo es rematarlo, sino... El poder campear el disparo. Al menos lo estamos spoteando. Algo es algo. ¿Qué me dispara? ¿Y de dónde? Si se puede saber. Si se puede saber. ¿De dónde nos están disparando? No es de atrás. Porque de atrás es el spawn. Es del frente de algún lugar. No sé de dónde. Ok. El está aquí. No es de acá. Hay un enemigo por acá, parece. ¿De dónde me está dando? Estoy confundido, sinceramente. Ok. Ok. Muera, 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 muera. Uh, fu, fu, fu. El de la AK. 25 creo que nos da, creo que nos da, creo que nos da. No me importa la victoria, sinceramente. Me importa hacer los 30 kills con los 30 kills. Y si puedo hacer más, pues mejor. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a intentar ir un poquito más proactivos ahora. Intentar llegar a una zona un poquito más defensiva. Y por defensiva me refiero a esto. ¿Por qué? Porque no lo están usando los enemigos. Lo cual me parece ya raro de por sí. Eh, porque es una zona muy buena para campear. Bueno, para campear, para defender. Aquí no se campea, esto es jugar táctico. A ver, por aquí. Ese es bueno, perfecto. Yo creo que los del otro equipo se fueron. O se cansaron de jugar. O van a buscar sniper y se van a ir a campear también. Porque no encuentro más nadie. Así que... ¿Dónde demonios está esto? ¿Por qué tiene granadas? Si somos buenos, loco. I mean... Si te haces feliz. ¿Dónde están los malos? Acá han dado un tiraco. Acabo de ver. Me vio. Buena asistencia. Buena. Eso es lo que necesitaba. Marcar donde está el enemigo. Y tener el arma recargada. Porque son solo 5 disparos. Me gustaría saber si esta arma se le puede tener un cargador extendido. Porque yo pienso que... Alguien que debe asistir el cargador extendido para esta arma. Debería asistir. ¡Lolazo! Con el noscope, señor. What the fuck. What the fuck, loco. El señor noscope. Si es así, me gustaría averiguar si hay un... Un... Attachment que me permita tener más balas. Por lo menos 10 balas. 10 balas sería... OP. Yo creo que me imagino que no lo hará. No lo habrá por eso mismo. Por la sencilla razón de que estaría demasiado OP. Pero oye. No se pierde nada con soñar. Estamos un poco lentos con los kills últimamente. Vamos a ver. Mierda. Mierda. Perdí la oportunidad ahí. Estamos un poco lentos con los kills. 28. Necesitamos dos kills nada más para hacer el reto. Así que... Tranquilos chicos. Sé que hay otros retos más complicados que les gustaría que hiciera. Hay uno de cuchillo. Que es el del mantequillero. Que es el del machete. Está súper complicado. Así que... Me voy a tardar un poquito en poder deshacerlo. Así que... Estoy intentando grabar las partidas a medida que voy jugando. O sea, estoy jugando normal. Y digo pues... Voy bastante bien con esta arma. Me gustaría hacer... Me gustaría grabar... Bueno, bueno. Me hizo un horoscopio. Ya llegamos a los 30, ¿verdad? Sí. Sí señor. Vamos a intentar llegar a los 35 ahora. Ya hicimos el reto. El reto se ha completado. 30 kills con la Mushin Nakan. Eh... También he visto retos con la RPK. He visto también una serie que vamos a empezar próximamente. Hola. Ahí está un poquito de lag. Como pueden ver. Este es el... Este es el famoso lag que él estaba hablando. Que tenía últimamente. Pero parece que está bastante controlado. No importa. Ya hicimos el reto. Que era lo que me importaba. Ahora podemos ir a rushar un poquito con la Mushin Nakan. Y ver... Que se cuece, ¿no? Porque aunque es un arma bastante complicada de usar. Por la... Pero cuando... Cuando te concentras. Salen unos kills asquerosos como este que acabo de hacer ahora. Tú estás muerto. No sé si lo sabes, pero... Tú, my friend. Estás más muerto. Son malísimos. Son malísimos, loco. Vamos a verlo. Vamos a buscar a ver si hay, por casualidad... Voy por logra... Attachments... Odel? No hay. Barril... Compensador... Supresor... No, no hay. Qué mierda, ¿no? Estoy jugando con una mira, por cierto... Eh... Bastante compleja. Pero ya la enseñaré. Ahora que acaba la partida, le voy a enseñar la mira. Y lo que le tengo... Eh... Por si a alguno le interesa. Voy a cambiar el camo también. Está peor. Buena. Tengo... Un poquito más de suerte y me la hacía. También se puede... Esta arma... Lo único... Lo que me gusta de esta arma es que se puede jugar a corta distancia con una mira pequeña. Más fácil. Nota mental. Cuando te pongas de sniper, jamás. 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 Repito. Jamás te acuestas. Porque eres un blanco tres veces más fácil. Quédate parado. Aunque suene tonto. Pero por lo menos a mí siempre me funciona. Porque tienes más posibilidades de escapar del disparo. Y te puedes mover un poquito cuando dispares. Que si te tiras al piso... Y campeas el arma. Ese está muerto, así que no me preocupa demasiado. What? What? Ah, lo maté. Un poquito de lag. Treinta y nueve kills. Vamos a llegar a cuarenta kills, por favor. Por favor, déjame hacerme cuarenta kills. Por favor. Te lo pido. Oh, por favor. Estos noscopes están... Estos noscopes están de otra manera. Los guardan por... Cuarenta y un kills. No voy a poder hacer más. Pero si me puedo hacer un cuarenta y tres. Ya conmigo. Ya yo soy feliz con cuarenta y tres. Buenas. Cuarenta y dos. Si tiramos una granada me puedo hacer alguien más. Lol. No, en serio loco. Me quedé sin munición. Qué momento tan impropio para quedarme sin munición. Cuarenta y dos kills. Madre mía. Qué salvajada. Cuarenta y dos. Trece. Yo creo que es un buen reto completado. Yo creo que es un buen reto. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado el reto de hoy. Ya saben que si les gustó. Les pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.